Hola, soy Julia, representante del servicio técnico de Excel Dryer. Excel Dryer fabrica secadores de manos en East Longmeadow, Massachusetts. Estamos orgullosos de decir que fabricamos el único secador de manos certificado fabricado en los Estados Unidos. Hemos creado una serie de videos para ayudarle a cuidar su secador de manos Excel. Este video le brindará instrucciones para reemplazar un motor en un secador de aire Thin Air. Desconecte la alimentación de la unidad. Retire la cubierta quitando un perno en la parte inferior del secador y levántela suavemente hacia arriba. Compruebe si hay energía en la unidad. Desconecte los cables del motor, quitando el cable negro del lado de carga del bloque de terminales, seguido del cable blanco. Retire el prefiltro del secador. A continuación, ubique y retire los seis tornillos que sujetan la parte delantera de la carcasa del ventilador. Sujete el motor junto con la salida inferior de la carcasa del silenciador inferior y retire el motor viejo. Reemplace el motor y luego reemplace los silenciadores superior e inferior. Dirija los cables blanco y negro del motor a través de la muesca en la parte delantera de la carcasa del ventilador y presione en su lugar hasta la muesca en la parte posterior de la carcasa del ventilador. Asegúrelo con los seis tornillos. Vuelva a conectar el cable blanco del nuevo motor al conector blanco y el cable negro al lado de carga del bloque de terminales donde se retiró anteriormente. Vuelva a colocar el prefiltro. Vuelva a instalar la tapa y el tornillo de la cubierta y devuelva la energía al secador. Pruebe el funcionamiento adecuado del secador durante más de 10 segundos. Gracias por su interés y si este video aún le deja con preguntas, llame a nuestro departamento de servicio al cliente en Excel Dryer al 800-255-9235. Gracias por ver el video. Gracias.